Seguimos complaciendo con más música. Nosotros somos Armonía Sound en vivo. Sabrosito. Arriba las manos, ahí en casita. Arriba las manos, ahí en casa. Arriba las manitos. Saludos para toda la gente que está en Sintonía por ahí, viéndonos en casa. ¡A bailar cumbia! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Vamos a recordar estos temitas! ¡A toda la gente hermosa! ¡Eso! Y dice... Y déjeme solo, que triste estoy, para consola mi corazón. ¿Cómo dijo? Y déjeme solo, con mi dolor, déjeme solo, hoy por favor. ¡Y la vueltita! ¡Dice! ¡Ella se fue! ¡Lejos de mí! ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! ¡Era ee! ¡Era, ee! ¡Era! 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 Vamos arriba, mis amigos, la familia Metavides, que nos están viendo, la gente moza, las chicas, por ahí, que nos apoyan siempre, las chicas del club de pan también, en sintonía por ahí, saludos para ellas. ¡Dice lo que estamos fuertes! Y déjeme solo, vayanse ya, no entendería, mi soledad. ¿Cómo dicen? Y déjeme solo, que no aceptas, así a solas, mi realidad. Vamos arriba, la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y ya se fue, lejos de mí, y ya se fue, quiero morir. Y ya se fue, con otro amor, deja que llore, su desamor. Y ya se fue, lejos de mí, y ya se fue, quiero morir. Y ya se fue, con otro amor, deja que llore, su desamor. ¡Arriba! ¡Arriba! Y vamos arriba, vamos arriba a todos, Lidia. Lo conocí, la gente que nos ve, arriba las manos, arriba las manitos. ¡Eso! ¡Bien! Seguimos con más sabor, que estamos gravemente agradecidos, estamos agradecidos por estar aquí presentes en este festival tan grande. Claro que sí, por primera vez ahí, agradeciendo a todos los que hicieron posible que estemos aquí presentes. Claro que siguiente festival, a una sola voz. Gracias.